Todo lo que tengo Vengo de la nada, soy un soñador Me han jugado chueco, pero no me quejo Eso me ayudó Para no ser uno del montón Y en honor a mí Hoy están aquí Buscan mi amistad Nada más porque hay Y en honor a mí Quieren quedar bien Pero no es real Eso ya lo sé No son mis amigos Solo conocidos Eso es lo que pasa Cuando ya no estás jodido Ha pasado el tiempo Todavía me acuerdo ¿Cómo fue mi infancia? Y en honor a mí Hoy están aquí Buscan mi amistad Nada más porque hay Y en honor a mí Quieren quedar bien Pero no es real Pero no es real Eso ya lo sé No son mis amigos Solo conocidos Eso es lo que pasa Cuando ya no estás jodido No son mis amigos No son mis amigos No son mis amigos Gracias por ver el video.